Como una forma de agradecimiento en el mes del educador, este jueves 7 de noviembre se realizó una solemne eucaristía en la Catedral de San Isidro del General. Estamos en el marco del mes del educador, noviembre por excelencia es el mes del educador y este año tiene una connotación especial, que el educador es una persona que promueve, fortalece la dignidad de la persona. Tanto del estudiante como de él mismo, de ella misma y en este marco hemos querido habilitar esta experiencia religiosa trascendente donde la Iglesia Católica nos ofrece en el marco de la Eucaristía, particularmente en la Catedral, este espacio para juntos venir a agradecer a los pies del Señor la experiencia de un año más del curso lectivo. Los docentes destacaron ser parte de un momento importante de agradecimiento tras la jornada laboral 2024 que está en la recta final. Claro que sí es muy importante poner en manos de Dios el trabajo que nosotros hacemos, darle gracias a Dios por lo que nos permite, nosotros en el Ministerio de Educación cumplimos una función, una misión. Tenemos un material muy delicado en nuestras manos que son los niños, que son los jóvenes y por eso siempre tenemos que poner en manos de nuestro Señor todo lo que hacemos y pedirle sabiduría. Siempre es importante poner a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que vayamos a hacer, lo que tengamos en mente, en nuestros planes y por supuesto en nuestro trabajo. Más que estamos involucrados con niños, con jóvenes y eso es muy importante, digamos que Dios nos dé la sabiduría. Un año muy duro de trabajo, pero aquí estamos. Gracias por el espacio también para organizar esta misa de agradecimiento. Igual manera también quisiera, me parece importante agradecer a todos los jefes, a todos los directores que están a cargo de tanto personal por abrir este espacio para que pudiéramos asistir, encontrarnos aquí con otros compañeros de otros lugares y pues agradecer, porque mientras haya vida eso es lo que hay que hacer, agradecer. Hoy estamos aquí con mucha alegría, con mucho gozo, después de todo un año de trabajo, de servicio en las aulas. Todos se lo debemos a Dios. Dios es el que ha hecho posible que también podamos llevar adelante esta misión y entonces eso nos llena de gratificación y es lo que nos fortalece porque sí, hay momentos muy complicados, muy difíciles en esta vocación, en esta profesión que nosotros ejercemos y venir a dar gracias a Dios es descansar en las manos de Él, que es el que nos ha llamado a servir y que vamos tratando de responder día a día. Para el sector educativo, este tipo de momentos son valiosos y buscan aprovecharlos al máximo. Este año, de manera particular, uno que visita los centros educativos es consciente del desgaste integral que sufre el docente y la docente de nuestra región. Pero particularmente eso, queremos venir a agradecerle al Señor de que es el que nos guía, es el que nos sostiene, es el que nos fortalece. Porque muchas veces las fuerzas humanas se agotan, pero las fuerzas del Señor vuelven a renovar en nosotros el deseo de hacer lo que constantemente hacemos con nuestros niños, jóvenes y estudiantes, que es una educación integral. La Santa Misa de este jueves estuvo a cargo del cura párroco Óscar Navarro.